Esta noticia es presentada por Comercial San Luis del Sur S.A. Hurtan y queman automóvil, efectivos de la comisaría 40 del barrio San Isidro de Encarnación, tras una denuncia por hurto de un vehículo marca Toyota tipo premio de color gris, propiedad de Miriam Elisapaiva Ferreira de 45 años, iniciaron una intensa búsqueda del rodado, hallando el vehículo totalmente incinerado. Así mismo, hoy a las 7 de la mañana recepcionamos una denuncia sobre hurto de vehículos, donde la propietaria manifestó que a las 00 horas del día de la fecha estacionó su vehículo en el patio de su vivienda, frente a su domicilio. Posteriormente, hoy a las 00 horas, al querer abordar su vehículo para dirigirse a su trabajo, se percató de la desaparición del rodado. A raíz de eso se realizó un rastrillaje, digamos, en búsqueda del vehículo, siendo hallado ahí en el predio, al lado del circuito de moto Izapú, pero totalmente incinerado el vehículo. Es un automóvil Toyota premio año 2004, color gris plateado. Ahora no hay rastros del autor de quienes podrían ser. Y no, es muy llamativo justamente eso, porque la propietaria cuenta con la llave, y no cuenta con otro, ni ninguna duplicación, digámosle, porque ningún familiar pudo haber sacado tampoco. ¿Con qué fines sería esto su domicilio? Y estamos en eso, nos intriga también eso, porque es llamativo que un hecho de esa investidura ocurra en este barrio. ¿Una junta de cuentas, por decir así? La señora es comerciante, pasera, no sé qué trasfondo tendrá con alguien, pero estamos en las investigaciones de eso. ¿Ya se convocó a terminalística? Sí, la pericia fue a cargo del suficiental licenciado Arguello, quien ya tiene la pericia correspondiente sobre el rodado. Según datos de efectivos policiales, la víctima dejó estacionado su automóvil siendo las 00 horas, en las afueras de su domicilio, y que siendo las 5 de la mañana, se percató de la desaparición del mismo. Gracias.